Wow, caray. Este, Artemio, ¿qué puedo? Que si me puedo tomar el agua de los búlgaros para la gastritis y qué cantidad. Mira, sí puedes. Este, ¿qué cantidad? Pues depende de lo concentrado que esté. De todas maneras, si te lo tomas muy concentrado, no te va a hacer laña. Ahora, para la gastritis, ojalá me estuvieras preguntando qué debes de hacer para la gastritis. La gastritis te la quito en un mes. La peor gastritis te la quito en un mes. Y hay algo, pues, mucho más efectivo que los búlgaros. Un vaso de agua licuado con media papa cruda. Nada más la pelas, la papa la pelas, la licúas, la partes en pedazos, la metes a la licuadora y te lo vas a tomar. No lo vas a colar. Te vas a tomar toda, todo el... porque no se va a alcanzar a licuar todo. Pero entonces te tomas el juguito y la papa ahí que sobró también. ¿Por qué? Dice Carla, ¿por qué me duelen los huesos? ¿Qué puedo tomar? No consumo lácteos ni carnes. Mira, pues, síguele así. Estás haciendo muy bien. No debes de consumir lácteos ni carnes. Ahora, ¿por qué te duelen? Bueno, pues, no... puede ser que lo hayas consumido durante muchos años y apenas llevas un mes sin consumir lácteos ni carnes, ¿verdad? Entonces, pues, también dale chance, dale tiempo al cuerpo que se desintoxique bien. Pero exactamente lo que debes de hacer es no nada más no intoxicarte, dejar de comer los lácteos, ¿no? Necesitas desintoxicarte. Y ahí entra el naturismo. Lo que debes de hacer es consumir una lechada de ajonjolí. Un vaso de agua, un vaso de agua que sea un litro, ¿no? Un litro de agua, le pones 20 almendras, le pones 3 cucharadas de ajonjolí, le pones un plátano y miel de abeja. Y vas a ver que esto es una... pues, una bomba para los huesos, para reforzar los huesos. Vamos, vamos ahora, vamos a seguir contestando con el... ah, bueno, les doy el ganador de una vez, les doy el ganador del día de hoy del Colágeno Sabor Capuchino, es Yuvia Hernández, es la ganadora. Llámanos al consultorio para que nos des tus datos y poderte mandar el Colágeno Sabor Capuchino gratis hasta tu casa. Hasta el... la paquetería también la pagamos nosotros. Y si usted quiere ganarse un Colágeno Sabor Capuchino, como Yuvia Hernández, pues, al inicio de... de este video hay un enlace. Este enlace hay que... es un video de YouTube, hay que compartirlo, hay que comentarlo, pero en el comentario hay que... tiene que estar... una oración, tiene que hacer una oración con la palabra Colágeno Sabor Capuchino. Por ejemplo, a mí me gusta el Colágeno Sabor Capuchino, yo ya he probado el Colágeno Sabor Capuchino, yo quiero el Colágeno Sabor Capuchino... cualquier frase, cualquier frase. Y... ay, sí, sí, hay muchas preguntas acá en YouTube. Carla, saludos desde Monterrey, Pati Pedrosa... ¿Qué es bueno para la menopausia? nos pregunta Ana Gallegos. Bueno, ya les estaba comentando un poco sobre la... el camote y la pomada del camote. Este... se la ponen aquí, la pomada, todas las noches y en el bajo vientre. Ahora, pues si se la ponen también en la mañana, pues este... pues mejor, ¿verdad? Entre más se la pongan, mejor. Ahora, se la pueden poner en... aquí es donde más va a absorber estas propiedades de la... de la pomada. No es que si se la pone en otro lado le va a hacer daño, obviamente no. Pero aquí la va a absorber un poco más. Bueno, primero... eso de la anemia me está haciendo un poco de ruido. Porque cuando los riñones están muy mal, una consecuencia es que da anemia. Entonces, si tú ya... si tus riñones están tan mal que ya te provocaron anemia, entonces pues ya tienes insuficiencia renal y hay que darte un tratamiento... digamos más completo y más... te vas a tardar más en curarte. Y lo de la arenilla, pues es lo de menos. Entonces, para... hazte unos estudios para ver cómo... qué tanto están trabajando tus riñones. Hay que saber la urea y creatinina. Los niveles de urea y creatinina. Ahora, para la arenilla, lo que me estás preguntando. Para la arenilla de los riñones, esa se quita fácil con el té de cola de caballo, pingüica y doradilla. Para la anemia, consigue complejo B en la farmacia y tómate una pastilla todos los días de complejo B. Pero, obviamente, con jugo de zanahoria, betabel, manzana y berros. Un litro de este jugo todos los días. Entonces, Pati Pedrosa dice, ¿lo venden en Estados Unidos? Ah, caray. No sé a qué... Ah, mira, este... Este sí lo vendemos en Estados Unidos. Está en Amazon, pero también nos puedes llamar al consultorio y ya te lo mandamos a Estados Unidos. Claro que en Estados Unidos tiene esta presentación, pero es el mismo. Solamente es que este está en inglés, pero es el mismo. Este, este sí, no, todavía no está en Estados Unidos. Solamente aquí en México. Margarita, buenas tardes. ¿Algo que me puedan recomendar para las rodillas cuando truenan? Exactamente. El colágeno, el cafelágeno. Tómate. Si te truenas y ya tienes un problema con las articulaciones, yo te recomendaría que te tomes dos. Doble dosis. Dos tazas. ¿No? Del, del, este... Del cafelágeno. Si lo quieres por belleza, para la... Prevenir la caída del cabello, para las líneas de expresión, para reforzar las uñas, entonces con una, con una taza es suficiente. Gracias. Gracias.